a este segundo webinario del ciclo de conferencias en derecho administrativo sobre el acto administrativo requisitos de validez y control jurisdiccional. Agradecemos su valiosa participación. Ya tenemos más de 200 personas conectadas y varios están desde antes de las 8 de la mañana, así que muchas gracias. Previo al inicio de nuestra conferencia leeré un extracto de la hoja de vida de nuestro capacitador, el doctor Rodolfo Ernesto Chamorro Tobar. Él es abogado y notario de la República. Dentro de sus logros académicos destacamos doctor en derecho administrativo por la Universidad de Salamanca, España, con mención honorífica sobresaliente cum laude, diploma de estudios avanzados y suficiencia investigadora en el área del derecho administrativo por la Universidad de Salamanca, España, licenciado en ciencias jurídicas por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, El Salvador. Actualmente es profesor externo en el módulo de contratos administrativos de la maestría en derecho de empresa y en la maestría de administración pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. También capacitador externo de la Escuela de Capacitación Judicial y profesor y ponente invitado en otras universidades e instituciones académicas. En su desarrollo profesional señalamos que actualmente se desempeña como juez de lo contencioso administrativo. Antes fue servidor público, tanto en la administración pública como en el órgano judicial. Dentro de sus investigaciones y publicaciones tenemos descentralización territorial del Estado, gobiernos locales y desarrollo social, limitantes y expectativas, el caso particular de El Salvador. La administración pública en El Salvador, una mirada a su organización desde el derecho español. Descentralización, marco conceptual y configuración constitucional, perspectiva para El Salvador. Así, con esa breve introducción, cedemos el uso de la palabra a nuestro ponente, el doctor Ernesto Tobar. Muchas gracias y nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, maestro Rejo, por esa presentación. Le agradezco mucho a usted, por supuesto. No le escuchamos, doctor. Sí, se escucha, doctor. Sí, se escucha. Bien, reitero, verdad, los agradecimientos para el maestro Trejo por la conducción de esta área dentro de la Escuela de Capacitación Judicial. También, por supuesto, a la Escuela de Capacitación Judicial y al Consejo Nacional de la Judicatura por confiarme, por confiar en este servidor para poder priorizar esta ponencia. Y, pues, también, por supuesto, brindar mis sinceros agradecimientos a todas las personas que están conectadas a esta hora, las nueve de la mañana. Seguramente muchos tendremos muchas actividades que están desenvolviendo, desarrollando, sean laborales, personales, etcétera. Sin embargo, pues, nos hemos tomado el tiempo, ¿no?, de poder asistir a esta intervención, presentación de manera telemática. Así es que son muy gentiles, la verdad, les agradezco y demuestran de manera franca su interés por el derecho administrativo, que, pues, ha entrado en cierta relantización, ¿verdad?, después de su auge con las reformas de la actividad administrativa, ¿verdad?, desde hace algunos cuatro años, ¿verdad?, que hubo un boom normativo en el área del derecho administrativo con la promulgación de la, de una nueva ley de la jurisdicción contencioso, por supuesto, con la promulgación de nuestra primera ley de procedimientos administrativos, y así otras, ¿verdad?, que se han venido suscitando, como la ley de legislación de barreras burocráticas, etc., ¿verdad?, si es que después de ese boom, pues, se ha centrado en un pequeño letargo, pero que la Escuela de Capacitación Judicial ha estado muy pendiente de mantener siempre activo este ámbito del derecho, que es, pues, importante, trascendental para todos, como ya veremos, sin darnos cuenta, nos relacionamos con la administración pública, pues, en cualquier momento y de cualquier forma, ¿verdad?, así es que, pues, agradezco infinitamente a todos, y, pues, sin más preámbulo, procederemos a desarrollar este tema, ¿verdad?, que es el acto administrativo, sus requisitos de validez y su forma de impugnación en sede jurisdiccional, ¿verdad?, así es que debemos empezar diciendo, ¿verdad?, que el acto administrativo es, podríamos decir, si no la principal, una de las principales instituciones del derecho administrativo, ¿verdad?, es precisamente la institución que casi, casi, podríamos decir, dio vida a la misma jurisdicción contencioso administrativa, perdón, esta nació precisamente para el juntamiento de la actuación de la administración pública que, como ya veremos, se desarrolla de manera esencial a través de actos administrativos. Así es que, insisto, es la principal institución del derecho administrativo, o al menos este, una de las principales, a lo mejor, a lo mejor, solo después de la propia administración pública, aunque, pues, también el acto administrativo es la, precisamente la principal forma de actuación de la administración pública, que es, precisamente, el objeto de, del propio derecho administrativo. Así es que, esa es la, la, la trascendencia, vamos a desarrollar esta, esta breve ponencia, ¿verdad?, partiendo de una definición de lo que es el acto administrativo, una pequeña reseña de su trascendencia en el derecho administrativo, luego desarrollaremos lo que son sus conceptos, su concepto, y concluiremos con la definición legal de, de acto administrativo, y desmembraremos de esta definición legal, los elementos esenciales del concepto de acto administrativo, para luego pasar a, eh, revisar lo que son los requisitos de validez del acto administrativo, establecidos en el artículo veintidós de la ley de procedimientos administrativos, ¿verdad? Eh, seguidamente, eh, revisaremos lo que son los, eh, eh, la tipología de los actos, eh, administrativos, ¿verdad?, a fin de establecer la trascendencia de ciertas clasificaciones que se, que se hacen del derecho administrativo, es decir, la importancia de ciertas, eh, tipologías adquieren, tanto en el ámbito procedimental, ¿verdad?, como en el ámbito, eh, procesal. Y, este, también abordaremos lo que son, eh, las diferencias, eh, del acto administrativo con otras instituciones del derecho, eh, administrativo, como son la inactividad, la, la vía de hecho, e incluso los contratos, eh, administrativos, eh, para concluir, en cuanto al tema estricto del acto administrativo, con lo que es la ejecución y, este, la eficacia y ejecución de los actos administrativos. Para, finalmente, abordar de manera muy sucinta, cuál es la forma, eh, de impugnación, la forma de, eh, revisión, eh, jurisdiccional de los actos administrativos. ¿Cómo someter de manera, cómo debe someterse de manera efectiva a examen o control jurisdiccional a los actos administrativos? Y con ello, esperamos concluir satisfactoriamente esta breve ponencia, y espero, eh, no sé si se tendrá, eh, proyectado alguna pequeña, eh, etapa de preguntas y respuestas, agradeceré infinitamente que, dado lo corto del tiempo, lo reducido del tiempo, si tienen alguna, eh, consulta, inquietud, o comentario, incluso, que proporcionar, eh, lo escriban y hasta el final de la ponencia los, eh, los expongan, ¿no? Dada la, eh, insisto, lo reducido del tiempo. ¿Verdad? Así es que, eh, sin más, eh, preámbulo, eh, iniciamos, ¿verdad? Eh, me apoyaré en una pequeña, eh, diapositiva, eh, presentación, ¿verdad? De, de PowerPoint, algunas, eh, diapositivas, espero, sirvan de, de guía, eh, a esta, eh, ponencia. ¿Verdad? Eh, eh, bien, estaré haciendo intermitentemente uso de la, eh, de las diapositivas, así es que, eh, continuamente la estaré, eh, suprimiendo y volviendo a activar. ¿Verdad? Eh, dado que solo me permite hacer presentación de pantalla completa, bueno, ustedes, el, 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 el. Sí, ya se logra ver pantalla completa, doctor. Ok, muchas gracias. Bueno, veremos, esta es la temática general, ¿verdad? Eh, la, los requisitos, eh, la validez, el control jurisdiccional, ¿verdad? Así, a grosso, eh, perdón, grosso modo. Eh, esta será el, eh, la temática por la cual discurrirá esta pequeña, eh, ponencia, ¿verdad? El concepto, definición de gases, elementos, requisitos, la tipología, la comparación de la institución del acto con otras de derecho administrativo, eficacia de fusión y el control jurisdiccional de legalidad. Bien, en principio, pues quisiera comentar lo que es la trascendencia del acto administrativo, dado que, como decíamos, es una de las principales, si no la principal institución del derecho administrativo. Poco a poco, el acto administrativo ha ido perdiendo trascendencia en el ámbito del derecho administrativo, supongo, creo, sin llegar a ser aún destronada como la principal institución, pero sí, conforme el derecho administrativo se va desarrollando, va mostrando otras aristas que desde él pueden abordarse, ¿verdad? Temas como la actividad, por ejemplo, de fomento, temas como la actividad prestacional de la administración pública, que, pues, no siempre necesariamente deben de concluir con la emisión de actos administrativos, ¿verdad?, pero que sí representan, va representando cada vez más formas de actuación de la administración pública con cierto protagonismo, ¿verdad? Así es que, aun cuando vamos descubriendo, yo creo que es necesario también que todos los estudiosos de derecho, y en particular quienes gustamos de esta área del derecho, los que, pues, con cierto abuso podremos considerarnos administrativistas, podemos ir viendo que el acto administrativo, perdón, que el derecho administrativo no se centra, o no debe centrarse necesariamente en el acto administrativo, es decir, no lo es todo, no lo es todo en el derecho administrativo, ¿verdad? Debemos pensar que hay muchísimas otras aristas, otros ámbitos en los cuales el derecho administrativo también tiene mucho que aportar, ¿verdad? Sin embargo, como decía, Por ahora, por ahora, el acto administrativo sigue siendo una de las principales instituciones del derecho administrativo. Pero entonces, podríamos preguntarnos, ¿qué es el derecho administrativo? Pues, en síntesis, en síntesis, podemos decir que el derecho administrativo es una rama del derecho público, o mejor dicho, es el tronco del derecho público, porque, pues, precisamente el derecho público surge como lo que hoy conocemos en el derecho administrativo, es decir, el derecho administrativo es el padre del derecho público, luego otros derechos, ¿verdad?, se han ido incorporando, ¿verdad?, principalmente el derecho constitucional, pero todos ellos surgen precisamente del ámbito del derecho administrativo. Entonces, el derecho administrativo, esta es una definición que hemos tomado del administrativista, el profesor Ramón Parada, ¿verdad?, que lo define, ¿verdad?, define al derecho administrativo como que hay rama del derecho público que tiene por objeto la organización, los medios y las formas de la actividad de la administración pública, así como las relaciones jurídicas que se entablan entre ella y otros objetos, ¿verdad?, los particulares o incluso con otras instituciones de la administración pública. Así es que, en términos generales, podemos decir que el derecho administrativo es el derecho de la administración pública, ¿verdad?, como dice el profesor Eduardo García de Enterría, el derecho administrativo es un derecho estatutuario propio, exclusivo, regidor de lo que es la administración pública. Así es que la administración pública, podemos decir, es el objeto del acto, perdón, la administración pública es el objeto del derecho administrativo. Y entonces, entonces, podemos decir, ¿verdad?, que por ahora la principal forma de actuación, de manifestación de la administración pública es a través de la promulgación de actos administrativos. Y de ahí, la esencia o la preponderancia, trascendencia, como hemos dicho, del acto administrativo. Es decir, el acto administrativo es la principal forma de manifestación y actuación de ese objeto del derecho administrativo. De ahí la trascendencia del acto en el ámbito del derecho administrativo, ¿verdad? Es la principal forma de actuación de la administración pública. Pero, y entonces, decimos, ¿qué es la administración pública? Pues, hay varias definiciones de grandes tratadistas, sin embargo, pues, me parece bastante adecuada una desarrollada por nuestra sala de lo constitucional, hace algunos años, que lo definió o que definió a la administración pública como aquella estructura orgánica, es una estructura orgánica, y se compuesta por una infinidad, por una diversidad de instituciones a las cuales se le atribuye la función administrativa. Es decir, la función de gestionar los bienes, recursos y servicios estatales. Es decir, quienes desarrollan, en síntesis, función administrativa, ¿verdad? Mediante actividades encaminadas a la realización del bien común y el interés colectivo, hoy diríamos, tratando de tutelar lo que son los intereses generales. Es una definición de administración pública, pues, que recoge, podríamos decir, de manera ecléctica, las corrientes definitorias de la administración pública, ¿verdad?, en su carácter subjetivo, ¿verdad?, y en su carácter material. Es decir, hay quienes definen a la administración únicamente como un ente, que incluso, en muchas ocasiones, se le otorga personalidad jurídica y fuera de ello una desadministración pública. Y otra corriente, que es la que nuestro sistema ha adoptado y es la definición material, ¿verdad?, o funcional de la administración pública, en tanto, define a esta como toda institución, ¿verdad?, que desarrolla la función administrativa. Entonces, esa administración pública o la administración pública desarrolla una vastedad de actuaciones, ¿verdad?, sin precedentes. Es decir, no tenemos idea quizás de la vastedad, del abanico tan amplio de actuaciones que tiene la administración pública. Me gusta siempre poner el ejemplo de nuestra relación muchas veces inconsciente con la administración pública, tan así que desde que nos despertamos, ¿verdad?, hemos puesto un despertador ya sea conectado a un tomacorriente o ya casi todos usamos el teléfono celular para ello, ¿verdad?, y tanto la energía eléctrica como la señal que utilizan los teléfonos móviles provienen de instituciones privadas, pero que son autorizadas, reguladas y supervisadas por una institución pública. Estamos hablando de la superintendencia de electricidad y telecomunicaciones, digo, nos vamos, nos duchamos y cuando encendemos nuestra ducha el agua que está cayendo por lo general, ¿verdad?, proviene o bien de una cisterna que es llenada por agua de anda o directamente de agua que nos proporciona la Administración Nacional de Acuaductos y Alcantarillados, insisto, nos subimos a nuestro automóvil, ¿verdad?, o al autobús en su caso, ¿verdad?, y ambos para circular necesitan de una autorización por parte del Ministerio de Transporte a través de una tarjeta de circulación y el conductor, seamos nosotros o el conductor del autobús, pues necesita un licenciamiento para poder desplazarse, el semaforo mismo sin darnos cuenta es un agente, un agente público, ¿verdad?, que nos da instrucciones de si podemos pasar o no, ese semáforo cuando tiene su luz roja es un agente de autoridad que nos está diciendo usted no puede pasar, ¿verdad?, y cuando se ponen verde nos dicen ahora puede pasar, si transgredimos las instrucciones, las indicaciones que ese agente de autoridad nos da, es decir, transgredimos, pasamos el semáforo cuando ese se encuentra en rojo, transgredimos esa instrucción expresa que ese agente de autoridad nos está dando y por tanto nos colocamos en la posibilidad de ser sujetos de una sanción administrativa por haber desatendido la instrucción de ese semáforo, de esa herramienta a través de la cual el viceministerio de transporte regula el tráfico. Y así, sin darnos cuenta, esa actuación de la administración pública es sumamente vasta y así podemos encontrar toda la actividad prestacional de la administración pública, ¿verdad? toda la actividad de educación, salud, etcétera, que es la actividad prestacional sumamente vasta de la administración pública, la potestad o las competencias autorizatorias de la administración pública a través del tratamiento de licencias, permisos, etcétera, toda la actividad de la contratación pública, la actividad registral, la actividad de regulación y fiscalización, toda la actividad sancionatoria de la administración pública, en fin, todas sus actividades son pues sumamente vastas, dispersas y precisamente de ahí viene la dificultad grande de definir lo que es el derecho administrativo, es decir, cómo encuadramos toda esa multiplicidad de actuaciones de la administración pública en un concepto, cómo las hacemos llegar hacia ahí, esa ha sido una tarea sumamente ardua que hemos puesto o que han asumido los grandes estudiosos del derecho administrativo y pues encontramos así literatura sumamente dispersa sobre lo que es el acto administrativo y es esta diversidad la que precisamente ha vuelto complejo definir lo que es el acto administrativo, precisamente por esa diversidad de actuaciones. Sin embargo, pues podemos decir hay algunas definiciones relativamente consensualas de acto administrativo por algunos retaristas bueno, la más emblemática y es precisamente la que nuestro sistema normativo ha retomado es la desarrollada por don Eduardo García de Enterría quizás el administrativista más prominente en los últimos dos siglos en España y que por supuesto ha tenido una influencia grandísima en todo el derecho administrativo de Latinoamérica y pues a través de él es decir a través de don Eduardo pues se ha traído la definición se ha traído a nuestro ámbito a nuestro medio la definición originaria del ungido Sanovini ¿verdad? Quizás uno de los también administrativistas italianos más prominentes ¿verdad? quien decía que el derecho administrativo es la declaración de voluntad juicio conocimiento deseo realizada por la administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa distinta a la reglamentaria pues en esos términos con alguna palabra más o alguna palabra menos Sanovini describió lo que es el acto administrativo luego don Eduardo el profesor García Denterría la desarrolló en los términos que hemos descrito y ya veremos cómo casi de forma intacta pasó a nuestra sala de lo contencioso administrativo ¿verdad? que antes de la promulgación de la actual ley de procedimientos administrativos pues tuvo la importante tarea de desarrollar vía jurisprudencial muchas de las instituciones del derecho administrativo que no tenían un reflejo normativo suficiente y así pues nuestro derecho no contemplaba una definición de acto administrativo esta fue retomada y desarrollada vía jurisprudencial por la sala y luego casi de manera intacta de la de la de esa línea jurisprudencial de la sala pasó al artículo 21 LPA Ramón Parada también español ¿verdad? lo define como la resolución de un poder público en el ejercicio de potestades y funciones administrativas y mediante el que impone su voluntad sobre los derechos libertades o intereses de otros efectos públicos o privados bajo el control de la jurisdicción contencioso administrativa el alemán Otto Mayer la define por su parte como define el acto administrativo como un acto de autoridad que emana de la administración pública y que además determina frente al súbdito lo que para él debe ser en derecho en un caso concreto es decir es la decisión última que toma la administración pública es ese poder decisorio que tiene la administración pública así lo define el alemán Otto Mayer y pues don Santiago Muñoz Machado también uno de los prominentes administrativistas españoles quizás el más importante en las últimas dos o tres décadas define al acto administrativo como aquella declaración de las administraciones públicas sometidas al derecho administrativo que tiene efectos sobre los derechos e intereses de los ciudadanos en cuanto que con carácter ejecutivo los regula concreta determina amplía o restringe de cualquier modo estos son algunos conceptos doctrinarios y así generalmente llegamos a la definición legal desde el año 2019 febrero del 19 que entró en vigencia la ley de procedimientos administrativos contamos desde entonces con una definición legal de acto administrativo que vemos es casi calcar la definición de Sanovini retomada por don Eduardo García de Enterrilla que la define como o define el acto administrativo como aquella declaración unilateral de voluntad juicio conocimiento o deseo productora de efectos jurídicos toma esta incorporación sobre los efectos la producción de efectos lo retoma de la definición de Ramón Parada dictada que es dictada por la administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa distinta a la reglamentaria de este concepto legal de acto administrativo podemos retomar algunos elementos básicos ¿verdad? ojo que no son que no son los requisitos de validez sino que los vamos a estudiar en esta ponencia como elementos del concepto que por supuesto son elementos esenciales para la configuración de la idea de acto administrativo luego abordaremos a continuación lo que son estrictamente los requisitos de validez ¿verdad? en estricto sentido pues bien de esta definición de acto administrativo podemos identificar algunas ideas fundamentales esenciales que configuran o construyen el concepto de acto administrativo y estos elementos esenciales son en primer lugar debemos decir el acto administrativo es una declaración es una declaración es decir no es una actuación el acto administrativo no es un hecho administrativo es decir no es una actuación material de la administración pública eso no es acto administrativo es decir no es una una actuación material física de la administración pública eso no es acto administrativo eso podrá ser bien. Al desarrollar una actividad material o física por parte de la administración pública, podríamos estar frente a un acto de ejecución. Por ejemplo, ordena el cierre de un establecimiento y procede a encintar el establecimiento, la gasolinera, lo que sea, es una actuación material, es un hecho administrativo, pero que tiene a su base un acto administrativo, por lo general, tiene a su base un acto administrativo que precisamente impone esa sanción, a veces con la previa autorización judicial, etc. Sin embargo, esa misma actuación de la administración pública, esa actuación material, por ejemplo, de cerrar un establecimiento, puede desarrollarse a veces sin la preexistencia de un acto administrativo. En ese caso, pues ya no estaríamos frente a un acto de ejecución, frente a un acto de ejecución de un acto administrativo, ¿verdad? Si no, pues en un acto totalmente viciado, perdón, en una actuación material totalmente viciado, ¿verdad? Porque se está actuando sin la habilitación expresa y previa de un acto administrativo, es decir, estaríamos frente a una vía de ejecución. Ya lo veremos más adelante. Pues entonces, el acto administrativo requiere, exige siempre, siempre una declaración, una manifestación, generalmente, generalmente escrita, generalmente, no siempre escrita. A veces, ¿verdad? Las normativas especiales permiten alguna otra forma de manifestación, pero debe de haber una manifestación, ¿verdad? Este, a veces, pues, la indicación propia, ¿verdad? De un agente de autoridad, por ejemplo, en una vía pública que, con su silbato, tal vez, y con su mano, pues, nos exige, ¿verdad? Hacernos a un lado de la calzada, pues, esa es una indicación no escrita, ¿verdad? No verbal, sino auditiva, gráfica, etcétera, ¿verdad? O, pues, las mismas señales de tránsito, ¿verdad? Que son disposiciones no escritas, ¿verdad? Sino de carácter estrictamente gráficos, que deben de atenderse. Entonces, esa declaración siempre tiene que estar, generalmente, debe de ser escrita, ¿verdad? Como también lo establece el 24 LPA, ¿verdad? Este, en cuanto a qué se producirán o consignarán generalmente por escrito los actos administrativos. Entonces, la esencia del acto es esa declaración. En segundo lugar, perdón, esa declaración que puede ser una declaración de voluntad, perdón, esa declaración debe de ser unilateral por parte de la administración pública. Es decir, es una declaración, una manifestación que no necesita del aval, la habilitación, la autorización de un agente distinto a la autoridad pública, a la administración pública, ¿verdad? Es decir, distinto a los contratos, ¿verdad? Que son actuaciones o declaraciones bilaterales, ¿verdad? Los actos administrativos no. Son, por excelencia, unilaterales. Bueno, hay algunos actos que necesitan para que adquieran plena eficacia de ciertas actuaciones de los particulares. Por ejemplo, la designación de un funcionario público que, este, para poder consumar ese acto, por ejemplo, de nombramiento, pues es necesario que el funcionario, pues, tome posesión del cargo, etcétera, que ya requieren la intervención propia del administrador, ¿verdad? Pero que, este, no, no implica una bilateralidad en el acto. El acto de nombramiento está, ¿verdad? Lo único que requiere para su plena eficacia, ¿verdad? Y su ejecución, la actuación del administrador, que es cosa distinta, ¿verdad? Porque el acto administrativo es, por esencia, unilateral. Bien, pero ¿en qué consiste esa declaración del acto administrativo? ¿Qué es lo que se declara a través del acto administrativo? Pues, en principio, por excelencia, es la voluntad de la administración pública. Es decir, la voluntad de imponer una sanción, la decisión de otorgar un ascenso, la decisión de otorgar una adjudicación, la decisión de demoler un establecimiento, la decisión de otorgar un permiso de construcción, etcétera. Entonces, generalmente, a través de los actos administrativos, la administración pública expresa su voluntad, su voluntad, su decisión. Eso es por excelencia. No obstante, también hay otras formas de declaración, hay otras declaraciones que también se consideran actos administrativos, como son las declaraciones de juicio, que son básicamente todas esas manifestaciones de juicio, de todas esas opiniones técnicas que hacen los distintos órganos de la administración pública. Por ejemplo, un peritaje, sería una declaración unilateral federal de juicio. Las decisiones de los paneles de evaluación de oferta, por ejemplo, o de las comisiones especiales de alto nivel en el ámbito de la contratación pública, por ejemplo, son opiniones respecto de un oferente o de la evaluación de los distintos oferentes que están participando en un proceso incitatorio, por ejemplo. Esas actas, esas sugerencias, esas opiniones podrían llegarse a considerar actos administrativos de juicio. Los actos administrativos, perdón, las declaraciones de conocimiento, las declaraciones de conocimiento son aquellas, todas aquellas, documentación de la realidad, ¿verdad?, que hace la administración pública a través de certificaciones, constancias, todas las certificaciones de partidas de nacimiento, ¿verdad?, todas las certificaciones de antecedentes penales, que están muy de moda en esos tiempos, todo ello, pues, son declaraciones de conocimiento por parte de la administración pública, y, por último, las declaraciones de deseo, que son, pues, prácticamente los requerimientos o solicitudes que hace la administración pública, sea interorgánica o intersubjetivamente, ¿verdad?, es decir, sea a través de otros órganos o a los particulares, ¿verdad?, pues, estas son las declaraciones que puede hacer la administración pública. Por lo general, son declaraciones de voluntad, por lo general. ¿Verdad?, ¿verdad?, que hace la administración pública de manera unilateral. Eso es, en esencia, un acto administrativo. Esta declaración, esa manifestación de voluntad, podríamos decirle, debe ser realizada por la, de manera unilateral, por la administración pública, exclusivamente por la administración pública. En ese tema, es preciso advertir, ¿verdad?, la dicotomía que existe entre posiciones o entre criterios de distintos juristas, ¿verdad?, quienes establecen que solamente la administración pública es capaz de emitir o pronunciar actos administrativos, postura, con la cual concuerdo más, ¿verdad? Sin embargo, hay otra que establece que sí es posible, por agentes privados, emitir actos administrativos. Por ejemplo, los concesionarios. Tan así, ¿verdad?, tan así que nuestra propia ley de procedimientos administrativos permite la impugnación en sede, perdón, nuestra ley de la jurisdicción con el conceso administrativo permite examinar la legalidad de las actuaciones de los concesionarios, o incluso de los contratistas. Entonces, hay una línea jurisprudencial, perdón, hay una línea doctrinal que establece que hay actos, y los actos administrativos también pueden emitirse por particulares siempre que, o bien sean concesionarios, o bien desarrollen función administrativa vía algún acto de delegación, ¿verdad?, o de autorización expresa que haga la administración pública. Bueno, eso es un tema bastante discutible. Todavía, pues, se está abordando el tema por los principales estatalistas, ¿verdad?, no hay consenso en ello, ¿verdad? Pero, pues, me parece que nuestra normativa se restringe a otorgar la calidad de actos administrativos a aquellos que son emitidos, perdón, por la administración pública. Distinto es la posibilidad de impugnar en sede contencioso las actuaciones de los concesionarios, ¿verdad?, pero se impugnan, se realizan como tal, como actuaciones de concesionarios, y no como actos administrativos. Bien, luego, los actos administrativos, para que sean tales, también deben de producir efectos jurídicos. Una declaración unilateral de voluntad emitida por la administración pública que no tenga ningún efecto jurídico, sea para la propia administración o principalmente para los administrados, eso no es acto administrativo. Si no produce efectos jurídico, si no afecta la esfera de derechos, ya sea positiva o negativamente, esa declaración de la administración pública, eso no es acto administrativo. No es acto administrativo. Por ejemplo, ser acto administrativo, ¿verdad?, el jefe de un servicio dentro de la administración pública, exija a sus dependientes que utilicen efectivamente el uniforme que la institución les ha otorgado. Pues es algo superficial, ¿verdad?, en cualquier caso, pero que es una instrucción, es una indicación expresa que da el jefe de servicio y como tal debe de acatarse por ley. De no hacerlo, los servidores subalternos estarían siendo sujetos de una sanción administrativa por desatender una indicación expresa dada por su superior jerárquico. Sin embargo, por ejemplo, en la misma condición del jefe de servicio con sus colaboradores, ¿verdad?, si este, pues nada más les informa, les comunica o les reitera, por ejemplo, la obligación de utilizar su uniforme, es decir, no está ordenando, sino que ya existe una norma, que regula el uso del uniforme, pero simplemente está reiterando que debe cumplirse con esa obligación, pues en ese caso, ese hecho, ese acto, pues no produce ningún efecto en el mundo jurídico, ¿verdad? No hay ningún efecto para los destinatarios de ese recordatorio, ni para la administración, etcétera, ¿verdad? Entonces, la existencia de una afectación directa a la esfera de derechos, no sea de los particulares o de la propia administración, es un requisito sin ecuano para la existencia de un acto administrativo. Y por último, esta declaración unilateral de voluntad, juicio, conocimiento o deseo de la administración pública generadora de efectos jurídica, debe de emitirse en el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, debe de haber una competencia autorizante previa, normativa previa, y esta potestad administrativa debe de ser distinta a la potestad reglamentaria, es decir, la potestad que tiene la administración pública también, es una potestad administrativa, es una potestad que se otorga a la administración pública para emitir normas, ¿verdad? Normas de carácter general, ¿verdad? De carácter, sobre todo, impersonal. Los reglamentos son normas de carácter impersonal, es decir, no están hechas para la regulación de un caso concreto, sino de situaciones etéreas, ¿verdad? Supuestos etéreos, ¿verdad? Que no representan un acto concreto, que es la gran diferencia con los actos administrativos. Los actos administrativos sí son decisiones referidas a un caso concreto, individual, particular. Entonces, el acto es una decisión particular, el reglamento es una norma general e impersonal, ¿verdad? Así es que eso es, en esencia, el acto administrativo, ¿verdad? Todos estos elementos deben de concurrir, es decir, debe de ser la administración pública, ella, quien de forma unilateral decida, emita una declaración manifieste o declare su voluntad, ¿verdad? Con la cual produzca efectos jurídicos, ¿verdad? Y que ésta provenga del ejercicio de una potestad administrativa distinta a la reglamentaria. Y así, pues, continuamos con, ¿verdad? Lo que son, ahora veremos, los actos, o perdón, los requisitos de validez de ese acto administrativo. Pues, ya vimos cuáles son los elementos esenciales del acto administrativo. Ahora, para que ese acto administrativo jurídicamente tenga validez, es necesario que se cumplan ciertos requisitos. Estos están concentrados en el artículo 22 de la ley de procedimientos administrativos y podemos clasificarlos como requisitos subjetivos, objetivos y formales, ¿verdad? Dentro de los requisitos subjetivos encontramos la competencia y la investidura, es decir, debe de concurrir el órgano, ¿verdad? Sea unipersonal o pluripersonal, es decir, sea el presidente de la institución o la junta directiva o consejo directivo de la institución, sea un ente, perdón, un órgano unipersonal o pluripersonal, ¿verdad? Este, quien tenga atribuida por la norma la competencia. Pero además, ¿verdad? No basta con que el órgano al que se le otorga la competencia, sea quien emite el acto administrativo, sino que el sujeto, el o los órganos, personas que integran ese órgano en institución estén debidamente investidos de su cargo. Es decir, la persona que va a emitir un acto de adjudicación, un acto administrativo de adjudicación, efectivamente, sea quien ostenta el cargo, es decir, debe tener un acto administrativo de nombramiento que le designan a él como director de una institución, ¿verdad? O en su caso, la credencial del alcalde, ¿verdad? Para poder emitir adjudicaciones o del consejo municipal. En su caso, es decir, debe de emitirse el acto por el consejo municipal, ¿verdad? Y quienes toman la decisión como consejo municipal, es decir, las personas integrantes de ese consejo al momento, del consejo al momento de emitirse el acto, deben de contar con la investidura necesaria. Esto es importante, ¿verdad? O sea, nunca dejarlo de perderlo de vista, ¿no? Los elementos objetivos, ya veremos, ¿verdad? El presupuesto de hecho, la causa del fin y los elementos formales, que son la motivación, el procedimiento y la forma en que el acto de iniciativo ha de manifestarse. Pues, respecto de la competencia, podemos decir que esta es esa medida de la capacidad que corresponde a cada órgano o ente público. Perdón, es decir, la administración pública tiene, por ejemplo, toda una actividad prestacional, autorizatoria, sancionadora, etcétera, que es atribuida, ¿verdad?, parcialmente a cada órgano o ente público. Esa es la competencia, es esa medida de la capacidad, ¿verdad?, que se le otorga a cada órgano o ente público en particular. Es decir, la competencia supone esa habilitación previa y necesaria para que la entidad u órgano pueda actuar válidamente. La competencia o el término competencia suele utilizarse de forma indistinta como potestado, facultades, atribuciones, competencias, etcétera, ¿verdad? Es importante tener presente que la competencia es irrenunciable de acuerdo al 42 LPA y que cuando la competencia no es atribuida a un órgano particular, a un órgano específico, se va a considerar que esa competencia está siendo atribuida al funcionario un órgano de mayor jerarquía dentro de la institución. En la técnica legislativa nuestra, pues, no siempre se ajina mucho este tema de las competencias y, pues, se atribuye a la superintendencia de competencias, se atribuyen competencias al Ministerio de Educación, se atribuyen competencias al Ministerio de Economía en general, sin establecerse a qué órgano en particular, si es al ministro, si es al viceministro de comercio exterior, etcétera, ¿no? Entonces, este, es frecuente encontrarlo. Para mí, en esos casos, el órgano que se va a considerar competente es el órgano de mayor jerarquía, es decir, al ministro, al director general, al presidente, etcétera, ¿verdad? Y que, lo que decíamos, es necesaria siempre la investidura, no solamente la competencia del órgano, ¿verdad? Sino que la investidura de su órgano personal, ¿verdad? De quien personifica ese órgano, sea uni o pluripersonal. Bueno, este, la competencia, la competencia, además, además, es un requisito de validez del acto administrativo, ¿verdad? Como lo estamos viendo, deriva del principio de legalidad, ¿verdad? 86, inciso tercero, constitución, ¿verdad? Y, pues, es necesario también tener claro que existen criterios, ¿verdad? De distribución de la competencia. Generalmente, hay criterios territoriales aplicable a los municipios, ¿verdad? O aquellos agentes que tengan distribución territorial, ¿verdad? Los municipios son un claro ejemplo de competencia, del otorgamiento de competencia territorial. Hay competencia material también, ¿verdad? Que tiene que ver con la esencia de la función de los órganos, ¿verdad? Así, este, tenemos competencia en el ámbito tributario, competencia en el ámbito de la economía, competencia en el ámbito de la educación, de forma tal que el ministro de educación, por ejemplo, no puede estar pronunciándose, emitiendo actos administrativos en materia tributaria, por ejemplo, ¿verdad? Esa es una distribución de competencia por razón de la materia y una distribución de competencia en el ámbito jerárquico, al interior de las instituciones, cada dependencia tiene sus propias atribuciones, ¿verdad? Entonces, la competencia se distribuye, ¿verdad? En el ámbito territorial, por materia, por territorio, por materia y por jerarquía, tengámoslo en cuenta. ¿verdad? Además, la competencia puede no transferirse porque la transferencia no es transmisible de acuerdo al 42 LPA. Lo que puede transmitirse es el ejercicio de la competencia. Entonces, la competencia para emitir actos administrativos, la competencia para emitir actos puede transferirse, el ejercicio de esa competencia puede transferirse hacia los inferiores jerárquicos a través de un acto de delegación de competencias. De la delegación de competencias o delegación de ejercicio de competencias, los superiores jerárquicos delegan en los inferiores jerárquicos el ejercicio de ciertas competencias. Para el caso, la posibilidad de emitir actos administrativos. Así, empieza a verse cada vez con más frecuencia la emisión de actos administrativos de delegación y de la promulgación de actos administrativos por parte de los órganos delegados. Así es que es esa forma de dislocación competencial. La delegación es una de ellas. ¿Verdad? Que es hacia los inferiores jerárquicos la avocación, la avocación que es una figura no utilizada, no vista en nuestro medio, no existe en nuestro país la avocación. ¿Verdad? Bueno, no existía, ahora existe, pero es una figura ¿verdad? No utilizada en nuestro medio. La avocación es esa posibilidad de, a la inversa de la delegación en la cual se deposita el ejercicio de una competencia en los inferiores jerárquicos, en la avocación es el superior jerárquico quien trae para sí jala el ejercicio de una competencia que ya sea por ley o por delegación estaba atribuida a sus inferiores jerárquicos. Así el ministro por ejemplo de trabajo en casos muy especiales es decir para la avocación se necesita la concurrencia de una especialidad de temas que sean de trascendencia y eso debe de justificarse en el acto respectivo de avocación entonces el ministro de trabajo para emitir un acto administrativo es decir para ejecutar una competencia que tiene atribuida por ejemplo el director general de trabajo por ley la ley la ley le otorga al director general de trabajo la competencia de no sé sancionar a las empresas por poner un ejemplo y entonces hay un caso de tal trascendencia por ejemplo ¿verdad? que el ministro de trabajo decide abocarse para sí el ejercicio de esa competencia en particular para la edición de ese acto en particular esa es la avocación para que exista avocación primero debe de existir una autorización expresa en la ley especial cosa que no existe en la ley orgánica del ministerio de trabajo ni en el código de trabajo ¿verdad? ni conozco yo al menos norma alguna que autorice la abocación y ese es un requisito de ley ¿verdad? la existencia de la previsibilidad normativa en la ley especial ¿verdad? para que pueda ejercerse la abocación y este además la concurrencia de circunstancias especiales ¿verdad? de un impacto que esa decisión pueda tener en el ámbito social económico etcétera es decir que sea que justifique suficientemente que un superior triático pueda abocarse para sí el ejercicio de una competencia y por último la sustitución que es la transmisión de competencia entre órganos de igual terapia pues bien esa es las formas de dislocación competencial y a lo que nos interesa en esta mañana debemos decir que cuando exista alguna dislocación competencial alguna forma de dislocación competencial al momento de emitirse actos administrativos al amparo de una delegación los órganos delegados deben de suscribir esos actos administrativos en esa calidad es decir de órganos delegados y además identificar el acto administrativo por el cual se acordó la modificación o la delegación en su caso delegación u otra forma de dislocación o modificación competencial entonces además además toda principalmente la la delegación que es la figura más utilizada en nuestro medio la delegación toda delegación debe de hacerse a través de acuerdo debe de hacerse a través de un acto administrativo debe de haber un acuerdo de delegación en el cual se establezcan de manera precisa cuáles son las delegaciones las facultades las competencias que se están delegando ¿verdad? en los subalternos en los inferiores jerárquicos ¿verdad? debe de haber siempre un acuerdo de delegación y ese acuerdo de delegación debe relacionarse en este en el acto administrativo que se emita ¿verdad? ¿para qué? para que los destinatarios de ese acto administrativo en primer lugar reconozcan por qué una autoridad que no es la competente por ley ¿verdad? está emitiendo ese acto administrativo en primer lugar y en segundo lugar ¿verdad? es necesario que se relacione el acuerdo para que este particular este destinatario perdón del acto administrativo tenga la oportunidad de ir a revisar ese acuerdo de delegación para establecer la concordancia entre las competencias delegadas y las competencias ejercidas así es que por favor siempre que se desarrollen que se emitan perdón actos administrativos en el ejercicio de competencias delegadas ¿verdad? debe en primer lugar existir preexistir un debido acto acuerdo de delegación y en segundo lugar debe de relacionarse que ese acto administrativo se está emitiendo por delegación de la autoridad competente y además debe relacionarse el acto o el acuerdo de delegación ¿verdad? cuando se pretenda revocar una delegación siempre tiene que también hacerse por un acto expreso pues bien la hay otras formas ¿verdad? de de dislocación competencial que no las veremos ¿verdad? por su interascendencia ¿verdad? con la delegación de firma las ofreces del cargo o la encomienda de gestión ¿verdad? que no las veremos en esta oportunidad los otros requisitos de validez del acto administrativo podemos mencionar en primer lugar los requisitos objetivos ¿verdad? que son los presupuestos de hecho causa y tiempo los presupuestos de hecho son todos esos requisitos fácticos que deben de concurrir para la debida emisión del acto administrativo es decir son todos los presupuestos que la ley ¿verdad? o el reglamento u otra norma establezca para la posibilidad de emitir un acto administrativo es decir los presupuestos de hecho son todas esas previsiones fácticas que la norma establece para que pueda emitirse un acto administrativo son estos hechos habilitantes si podríamos denominarlos son los hechos habilitantes para la emisión del acto administrativo ¿cuáles por ejemplo son los supuestos de hecho para el otorgamiento de de un permiso de construcción ¿verdad? por parte de los municipios o en su caso de los organismos plurimunicipales ¿verdad? este dígase la PAMS y otros otros y otros entes pluriorgánicos ¿cuáles son los requisitos para emitir ese tipo de permisos? por ejemplo que se presente pues no sé los planos debidamente suscritos por un profesional de la ingeniería o de la arquitectura un presupuesto no lo sé qué otro ¿verdad? es decir esos son esos son los presupuestos de hecho son todas esas previsiones fácticas que la ley establece para que pueda autorizarse o habilitarse la emisión del acto administrativo o para sancionar por ejemplo a un contratista o un co-contratante de la administración pública por ejemplo para que ésta pueda suspenderle de participar o inhabilitarle para participar en el proceso de compra pública por ejemplo por cinco años ¿verdad? para que pueda hacerlo deben de cumplirse todos los presupuestos de hecho que la ley de compras públicas y antes de la CAP establece como que por ejemplo se haya incurrido de manera efectiva en la infracción prevista que se haya seguido el proceso que se haya no sé cometido la haber proporcionado información falsa para la obtención de la rejudicación etcétera todos esos son los elementos prácticos los presupuestos de hecho que habilitan la promulgación del acto de iniciativo la causa ¿verdad? la causa es pues aquel requisito que atiende al objetivo específico que se pretende alcanzar con la emisión del acto concreto ¿verdad? en una situación concreta por ejemplo en el caso que veíamos de la sanción a un contratista de la administración pública lo que se pretende pues precisamente es reprimir la causa reprimir la repetición de ese tipo de conductas y para eso sanciono ¿verdad? para que ese contratista no vuelva a cometer en futuras ocasiones ese tipo de infracciones esa es la causa y el fin del acto es ese objetivo general ¿verdad? que se persigue con el acto de la administración pública ¿verdad? en relación a la potestad que se está ejerciendo conforme a la ley ¿verdad? el fin está diseñado desde las los considerandos o disposición de motivos de las normas en el caso que hemos estado ejemplificando pues la imposición de una sanción a un contratista ¿verdad? tiene como fin regular todo el ámbito de la contratación pública y garantizar que la contratación pública se desarrolle bajo los principios rectores de la contratación pública entonces es ese es ese fin último que se persigue con la norma que contiene la competencia particular son los requisitos objetivos de validez del acto administrativo los requisitos formales perdón sí los requisitos formales encontramos el requisito de motivación la motivación es uno de los de los requisitos formales ¿verdad? me atrevería a decir el más importante que es pues esa obligación ¿verdad? de motivar las resoluciones emitidas por los funcionarios es esa esa motivación esa exposición de las razones que llevaron a la administración pública a pronunciar el acto administrativo no debe de ser esta una motivación extensa ¿verdad? o prolija de argumentos etcétera puede ser este una motivación sucinta pero clara concreta este o incluso se permite se habilita la motivación o remisión al momento de emitir actos administrativos etcétera ¿verdad? la motivación la justificación la razonabilidad de los actos administrativos el razonamiento de los actos administrativos la motivación de los de los actos administrativos no es obligatoria ojo para todos los actos administrativos no todos los actos administrativos deben motivarse no todos hay algunos ¿verdad? este que necesariamente que sí necesariamente siempre deben de motivarse el resto pues ya es ya es decisión de la administración pública eh los motivos motivan la extensión o no de la motivación que se incorpora en ello ¿verdad? sin embargo para estos actos eh administrativos que ahorita veremos eh si son eh si es indispensable la eh motivación del acto administrativo estos son ¿verdad? en primer lugar aquellos que impongan obligaciones todos aquellos actos administrativos que impongan eh la necesidad de eh retirar un vehículo la obligación de este cumplir con una obligación tributaria eh la determinada toda determinación tributaria ¿verdad? este hecha por la administración pública por la administración tributaria central eh o local pues debe de ser eh motivar todos aquellos actos que limiten supriman o denleguen eh derechos aquellos los actos administrativos que resuelvan recursos todos los todos los recursos deben de ser resueltos de manera motivada todos sin excepción los recursos administrativos siempre deben de eh ser debidamente motivados también aquellos actos administrativos a través de los cuales se modifique el criterio adoptado el criterio previo este de la administración pública es decir eh hoy otorgué en situaciones similares una licencia o permiso de construcción y ahora lo deniego antes impuse una sanción eh a un a un comerciante verdad por eh desarrollo de 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 actividades eh anticompetitivas verdad pero en otros no lo impongo entonces cuando yo me voy a apartar de mi criterio como administración pública debo siempre fundamentarlo debo de motivar ese acto administrativo por el cual se hace ese cambio de criterio similar a la obligación que tienen los jueces cuando eh incurren en circunstancias similares también tiene la obligación de motivarse aquellos actos en los cuales se separen eh de eh los dictámenes de órganos consultivos verdad cuando la ley eh lo permite cuando permite ese apartamiento de las decisiones de los órganos consultivos y así hemos visto eh hemos citado los ejemplos de los órganos consultivos desarrollados o previsto por ejemplo en la LACAP ahora ley de compras públicas ahora llamada ley de compras públicas este que contempla eh la eh por ejemplo las las los dictámenes emitidos por las comisiones de alto nivel verdad o eh eh verdad por cualquier otro órgano al cual eh eh se requieran entonces por ejemplo eh la la ley de compras públicas permite el apartamiento de la recomendación emitida por la comisión especial por ejemplo de alto nivel permite el apartamiento verdad pero en esos casos de acuerdo tanto en la ley de compras públicas como en el veintitrés LPA ese acto también debe motivarse aquellos que eh por los cuales se decida sobre el otorgamiento de negación de medidas cautelares por las que eh se revoquen verdad eh o modifiquen actos anteriores ya veremos como la administración pública tiene esa potestad de revocar verdad unilateralmente eh actos administrativos emitidos por ella misma en esos casos de verdad siempre tiene que motivarlo aun cuando se trate de actos desfavorables que es cuando principalmente está habilitada la administración pública para revocarlo cuando admitió un acto administrativo desfavorable con el cual se impuso una multa una sanción etcétera y luego advierte que en realidad eso fue un acto admitido indebidamente pues entonces rectifica su error tiene esa potestad de hacerlo modifica su error revoca el acto desfavorable que había promulgado verdad y libera de la sanción de la multa etcétera pero entonces estos casos aun cuando sean liberatorios eh o exonerantes para el administrado siempre tienen que motivarlos la administración pública cuando se dictan en el ejercicio de potestades discrecionales y cuando así lo exija de manera expresa la ley o el reglamento este y los requisitos de validez formales además de la motivación tenemos la forma de manifestación que es generalmente escrita la forma de manifestación por excelencia siempre que pues no se permita que se manifiesten de otra manera de aquí pues quizás sea preciso hacer una pequeña aclaración respecto de los actos administrativos emitidos por órganos colegiados los órganos personales órganos colegiados las juntas o consejos directivos que se reúnen sesionan para tomar decisiones para emitir actos administrativos y esos actos administrativos ojo no son actos escritos son actos verbales la decisión se toma de manera verbal en ese momento ¿verdad? y se levanta la mano ¿verdad? y se vota sobre adjudicar o no cierto cierto proceso de compra pública entonces en ese momento se toma el acto administrativo y es un acto verbal luego cosa distinta son las reproducciones que se hace de ese acto administrativo generalmente por el secretario de de esa autoridad de ese órgano colegiado también el secretario levanta el acta y del acta extrae los acuerdos sin embargo el origen de esos de esos actos administrativos no es el acta sino fue la sesión en la cual de manera verbal ¿verdad? los miembros los directores o los consejeros de esas instituciones tomaron la decisión la tomaron en ese momento de manera verbal hago esta aclaración porque pues pensamos que en realidad esa transcripción o esa certificación es el acto administrativo ¿verdad? y creo que está así lo acertamos todos ¿no? pero sepamos que en realidad pues no es así bien este luego tenemos como requisitos de validez también el procedimiento ojo es muy importante ¿verdad? siempre toda decisión que tome la administración pública debe estar precedida de un procedimiento ¿verdad? extenso o sucinto como sea debe de haber un procedimiento previo para la emisión del acto y la notificación del acto administrativo ¿verdad? esos son los requisitos de validez del acto administrativo debemos tener en cuenta que pues esto es en términos generales ¿verdad? pero veíamos como la actuación de la administración pública es tan vasta tan diversa ¿verdad? emite actos administrativos por cientos por miles o por cientos de miles cada día cada día la administración pública está decíamos extendiendo certificaciones de partidas de nacimiento certificaciones de antecedentes penales autorizaciones de construcción nombramientos de funcionarios adjudicando todo el órgano administrativo otorgando adjudicaciones etcétera autorizando procesos de compra pública es decir hay estos administrativos imponiendo multas de tránsito por cientos y por miles cada día es decir es tan vasto que es materialmente imposible para la administración pública al momento de emitir un acto administrativo o todos estos cientos de miles de actos administrativos cada día estar desarrollando un procedimiento extenso estar motivando de manera amplia un acto administrativo estar verificando etcétera es decir emitir los actos con esa glicurosidad que establece el 22 no siempre es posible al menos al menos de manera tan clara siempre lo que debe de hacer la administración pública es garantizar que aunque sea de manera sucinta todos estos todos sus actos todos estos sus cientos de actos que día con día pronuncia tengan un mínimo de de rigurosidad purista que sean emitidos por la autoridad es decir el elemento subjetivo es insuslayable que sean emitidos por la autoridad competente por un ordeno delegado que se cumplan los supuestos de hecho que concurran y que pues aunque sea de forma sucinta se relacione la concurrencia de estos supuestos de hecho y se motiven de forma muy sucinta al menos esto es determinante si no veamos el ejemplo típico de las de las multas de tránsito verdad que bueno que se emiten tantas verdad este y pues no en todas se observará el procedimiento aunque debemos tener claro que en ese tema particular de las multas de tránsito las esquilas que se nos entregan en realidad no son las multas verdad no es el acto administrativo sancionador no es el acto administrativo por el cual se nos impone la sanción verdad sino que es en pureza eso una esquela de notificación que se nos notifica la comisión de una infracción y por tanto la posible imposición de una sanción de forma tal que si no comparecemos ante la administración pública se tendrá por aceptados los hechos y por tanto se procederá a la imposición de la sanción entonces es importante tener por lo menos esa claridad verdad que es tan vasta la producción de actos de la administración que no siempre es posible desarrollarlos con rigurosidad todos estos requisitos y entonces cuando alguno de estos requisitos verdad no son observados deviene en sí deviene consigo la invalidez de ese acto administrativo y las invalideces pues pueden reflejarse en distintos grados así las invalideces de los actos administrativos pueden producir una nulidad absoluta pueden reflejarse a través de una nulidad absoluta o de pleno derecho pueden reflejarse a través de una anulabilidad o nulidad relativa de actos administrativos y la irregularidad no invalidante de actos administrativos estos son los distintos grados de invalidez de los que puede adolecer un acto administrativo la nulidad absoluta o de pleno derecho es aquel grado de invalidez más alto más grave más grosero de la administración pública son esas son esas inobservancias esas inobservancias de los requisitos más groseras que puede pronunciar la administración pública ¿verdad? y debemos de tener en cuenta que ese nivel de de ofensivo de grosero que pueda resultar el acto administrativo o el la invalidez o el incumplimiento de los requisitos de invalidez por parte del acto administrativo no es este nivel de de inobservancia del ordenamiento lo que lo vuelve un acto nulo de pleno derecho ¿verdad? el grado de invalidez consistente en la nulidad absoluta de pleno derecho ¿verdad? se presentará se manifestará únicamente cuando concurra alguno de los vicios establecidos en el artículo treinta y seis LPA ¿verdad? es decir ¿verdad? la nulidad absoluta o de pleno derecho de un acto administrativo no proviene del grado de de ofensividad el grado de grosero que puede ser el vicio del que adolece el acto administrativo no es eso lo que le ubica dentro de la parcela de la nulidad absoluta sino la ubicación de ese hecho particular en los supuestos del artículo treinta y seis puede ser el más grosero o la invalidez más grosera de la administración pública del acto de un acto administrativo pero si ese hecho no está previsto en el treinta y seis simplemente no es nulidad absoluta de pleno derecho entonces todos aquellos grados todos aquellos vicios contemplados en el treinta y seis ubican al acto administrativo en una invalidez de nulidad absoluta o de pleno derecho y todas las demás invalideces todos los demás incumplimientos que se observen en el acto administrativo van a ser productos de anulabilidad se ubican en la parcela de la anulabilidad de los actos administrativos o nulidad relativa que es de lo que generalmente se conoce en sede jurisdiccional y además hay ciertas invalideces que se quedan nada más como simples irregularidades de los actos administrativos son irregularidades que no trascienden a producir algún grado de invalidez de los actos administrativos no lo vuelve ni anulable ni tampoco lo vuelve nulo no lo ubican en la parcela de la anulabilidad ni de la nulidad entonces ejemplos de estas irregularidades no invalidantes pues podemos citar por ejemplo que es casi siempre la inobservancia de plazos la inobservancia de algún trámite ¿verdad? principalmente el tema de plazos ¿verdad? cuando por ejemplo la norma dice deberá emitirse sentencia en el plazo máximo de ok o se abrirá pruebas por ejemplo en el plazo máximo de tres días por ejemplo y no habría pruebas en tres días sino que hasta dentro de quince días por ejemplo es una irregularidad si se ha incumplido la ley si se incumplió ¿verdad? no habría pruebas en tres días sino que hasta el decimoquinto día incumplió la ley ¿verdad? hay una inobservancia normativa ¿verdad? pero esto se queda en una simple irregularidad no invalidante ¿verdad? a menos a menos que esa irregularidad por ejemplo esa apertura a pruebas fuera del plazo establecido por la ley genere una afectación significativa en el administrado en esos casos sí ¿verdad? pero fuera de ello ¿verdad? la simple inobservancia de plazos se constituye en una irregularidad no invalidante bien este bueno lo que decíamos de las nulidades absolutas ¿verdad? es el grado máximo de invalidez y pues están desarrollados en el 36 LPA ¿verdad? los los actos nudos de pleno derecho de color 36 son aquellos que sean emitidas por autoridad manifiestamente incompetente es decir ojo ¿verdad? no cualquier falta de competencia es causal de nulidad absoluta del pleno derecho ¿verdad? la falta de competencia para emitir un acto administrativo debe ser manifiesta evidente clara ofensiva ¿verdad? como que la ministra de salud ¿verdad? esté emitiendo determinaciones tributarias por poner un ejemplo obsceno entonces debe de ser la falta de competencia debe de ser de tal magnitud ¿verdad? sin embargo si el es decir el presidente de la de ANDA emite un acto administrativo que tenía cuya competencia estaba otorgada a la junta directiva de ANDA ¿verdad? hay una irregularidad claro ¿verdad? hay una falta de competencia del presidente si la hay ¿verdad? y esa sin embargo esa falta de competencia no es manifiesta ¿verdad? y por tanto no es constitutiva de nulidad absoluta sino constituye una falta de competencia que constituye perdón una anulabilidad del año ¿verdad? entonces la falta de competencia manifiesta la falta de procedimiento o de parte del procedimiento etcétera ¿verdad? la emisión del acto este derivada de actuaciones ilegales ¿verdad? la el otorgamiento de derechos ¿verdad? sin contarse con los requisitos previos para su obtención etcétera el artículo 36 ¿verdad? nulidad absoluta luego la anulabilidad esta pues es la generalidad es decir la mayoría de invalideces de los actos administrativos son constitutivos de anulabilidad ¿verdad? este ¿verdad? por exclusión todo lo que no está todas aquellas invalideces no contempladas en el 36 todas las demás ¿verdad? por exclusión son anulabilidades ¿verdad? y luego lo que decíamos las irregularidades no invalidantes ¿verdad? y por último perdón este veríamos ahora lo que son ya los las clasificaciones o las tipologías de los actos administrativos la veremos nada más las más importantes que son en primer lugar cómo se manifiestan los actos administrativos ¿verdad? esto se puede manifestar de forma expresa tácita o presunta ¿verdad? es decir expresos son aquellos generalmente escritos ¿verdad? pero un acto expreso no siempre no siempre aunque casi siempre es un acto escrito ¿verdad? hay actos que pueden emitirse de manera verbal ¿verdad? este etcétera ¿verdad? lo importante es que sean expresos claros manifiestos en lo que en la intención de la de la administración pública ¿verdad? de eso se trata de eso en eso consisten los actos expresos una decisión manifiesta clara y expresa por parte de la administración pública tenemos también los actos presuntos que son aquellos producidos por silencio administrativo cuando la administración pública tiene la obligación de decidir y no lo hace dentro del plazo previsto por la ley entonces en esos casos ante el silencio ante esa pasividad ante esa inactividad formal de la administración pública la ley dice mire yo le voy a otorgar ¿verdad? un sentido positivo a ese silencio y deberá entenderse por tanto si no resuelve dentro del plazo de ley ¿verdad? que la petición ha sido resuelta de manera favorable o en algunos casos por el contrario se entenderá por resuelto de manera desfavorable para el interesado para el particular dependiendo de las circunstancias todas ellas desarrolladas en los artículos 113 y 114 LPA y por último tenemos aquellos actos implícitos ¿verdad? que son aquellos que son aquellos actos tácitos ¿verdad? que se deducen que están implícitos en un acto administrativo diferente es decir debe existir un acto administrativo ¿verdad? que del cual se puede inferir la emisión de alguna voluntad de la administración pública en cuanto a los actos tácitos pues dada esa cierta incertidumbre que puede generar ¿verdad? hay muchos autores que establecen que los actos administrativos tácitos ¿verdad? solamente pueden entenderse como tal cuando se traten de actos favorables es decir si yo por ejemplo solicité una pensión al autor a INPEP ¿verdad? y no me responde la administración sin embargo me empieza a depositar la pensión ¿verdad? o no se presento mi renuncia a la administración ¿verdad? al ministro no me responde sobre si la acepta o no pero en su lugar ¿verdad? nombra a un nuevo funcionario ¿verdad? entonces pues tácitamente implícitamente he de comprender que aceptó mi renuncia que se me otorgó la licencia etcétera ¿verdad? y que solamente en esos supuestos actos favorables puede admitirse la existencia de actos presuntos no así cuando se trate de actos de gravame actos desfavorables los cuales necesariamente para mucha de la literatura deben de ser actos expresos no puede la administración pública estar invadiendo negativamente la esfera de derechos de los particulares sin un acto administrativo expreso ¿verdad? así es que este para muchos ¿verdad? creo yo que si debería de ser ¿verdad? no hay actos presuntos tácitos perdón actos tácitos implícitos cuando se trate de actos de gravame o actos desfavorables ¿verdad? en estos casos únicamente puede admitirse una una afectación a los derechos ¿verdad? mediante actos expresos luego tenemos los actos favorables o desfavorables de la administración pública ¿verdad? que pues ya su nombre lo dice todo ¿verdad? los actos favorables perdón son aquellas decisiones que inciden favorablemente en la esfera de derechos del destinatario de los administrados ¿verdad? ya sea mediante la ampliación ¿verdad? de su patrimonio otorgándole o reconociendo derechos ¿verdad? liberándole de ciertas cargas ya le impuso una sanción luego se la quita etcétera ¿verdad? o produciendo una situación de ventaja respecto del particular eso podríamos decir en términos generales son los actos favorables y por el contrario pues los desfavorables son aquellos que limitan o perjudican la situación de los que los administrados gozaban antes de la emisión del acto ¿verdad? es decir antes de que se emite el acto existía una espera de derechos de prerrogativas para el particular y luego de la emisión del acto todo esto o parte de esto se ve cercenado y por supuesto hay actos mixtos ¿verdad? en los cuales se accede a algunas solicitudes se denean otras etcétera ¿verdad? este y pues en cuanto a su contenido procesal o al criterio procesal ¿verdad? tenemos respecto de la ubica que es lo que más nos interesa según la ubicación dentro del procedimiento administrativo podemos encontrar actos de trámite que son todos aquellos que preceden a la decisión final a la decisión generadora de efecto jurídico que es el acto definitivo entonces el acto definitivo es el acto decisorio y todos los actos previos son actos de trámite son actos que ponen fin a la vía administrativa ¿verdad? o no ¿verdad? y que es decir que causan estado de sede administrativa con ellos se agota la vía administrativa ya veremos este tema y los actos firmes o no firmes según puedan o no ser impugnados es decir si se convalidaron en sede administrativa al no ser impugnados o si había no ser impugnado se dejó transcurrido el plazo para impugnarse en sede jurisdiccional ¿verdad? y los actos originarios y confirmatorios ¿verdad? los actos de trámite solamente pueden impugnarse de manera autónoma o independiente ¿verdad? cuando sean constitutivos de actos de actos administrativos de trámite cualificados ¿verdad? a continuación decidirán de manera anticipada el fondo del asunto y produzcan una indefensión o daño irreparable en los administradores ¿verdad? esa pues son los actos de es la tipología basada en cuanto a el criterio procesal ¿verdad? ahora veremos lo que son es importante distinguir lo que son los actos administrativos de otras formas de actuación de la administración pública así en primer lugar debemos distinguir lo que son los actos administrativos de los hechos administrativos ¿verdad? los actos administrativos los actos administrativos ¿verdad? es esa manifestación ¿verdad? de voluntad de la administración pública unilateral de la administración pública generadoras de efectos jurídicos ese es un acto administrativo es una manifestación es una declaración de voluntad hay una declaración expresa de la administración pública ese es el acto ese es un acto administrativo en cambio el hecho administrativo es la actuación material de la administración pública son hechos fácticos es pura actuación material de la administración pública ¿verdad? esos son entonces deben de diferenciarse lo que son los actos que son es decir las declaraciones y las ejecuciones materiales o las actuaciones materiales es decir uno es lo que la administración pública dice y otro es lo que la administración pública hace hace ¿verdad? entonces las declaraciones son actos y las actuaciones materiales son hechos administrativos entonces debemos de distinguirlos ¿por qué? porque hay hechos administrativos hay actuaciones materiales de la administración pública que no están precedidas de un acto administrativo es decir pueden o no estar precedidas de un acto administrativo si están precedidas de un acto administrativo este hecho administrativo es decir esta actuación material es un es un acto ejecutorio del acto administrativo ¿verdad? es un hecho es un acto ejecutorio en el cual se busca ejecutar materializar la decisión de la administración pública ¿verdad? pero cuando no existe un acto administrativo previo esta actuación material deja de ser un acto de ejecución y pasa a ser una vía de hecho de la administración pública y esa es una actuación distinta una actuación impugnable distinta a los actos administrativos ¿verdad? que es la actuación material de la administración pública constitutiva de vía de hecho artículo 3 LJCA entonces es necesario distinguir entre actos administrativos y actuación material particularmente cuando se trate de actuación material por la ejecución de actos o de la actuación material constitutiva de vía de hecho ¿verdad? son dos cosas distintas luego también hay que distinguirse entre el acto administrativo y la inactividad de la administración pública ¿qué es la inactividad de la administración pública? bien esta está desarrollada o esta institución se desarrolla en lo que es el artículo 6 de la ley de la corrupción contencioso administrativa es decir la inactividad de la administración pública es el incumplimiento total o parcial sin causa justificada ¿verdad? de una obligación que la ley o el acto o un acto administrativo imponen a la administración pública ¿verdad? esta ley debe ser una ley de aplicación directa una llamada ley autoaplicativa que no necesite de actos previos para que pueda desplegar todos sus efectos ¿verdad? entonces es una ley de aplicación directa es decir se trata de la del incumplimiento la inactividad es el incumplimiento de la de ciertas obligaciones o de las obligaciones claras precisas y concretas impuestas a la administración pública a través de una norma particular una norma específica de aplicación directa o bien a través de un acto administrativo un mandato que se le impone por un acto administrativo ¿verdad? el incumplimiento de esas obligaciones contenidas en esos instrumentos una ley de aplicación directa o un acto administrativo ¿verdad? es lo que se configura como inactividad material de la administración pública esa es la inactividad material de la administración pública porque antes hemos hecho referencia cuando hablamos del silencio administrativo de los actos presuntos a la inactividad formal de la administración pública es decir la inactividad de la administración pública puede ser formal o material formal es cuando simplemente deja de manifestarse dentro del procedimiento administrativo es decir guarda silencio no se manifiesta no se manifiesta esa es la inactividad formal y tenemos la inactividad material que consiste ya en el incumplimiento de las obligaciones impuestas por el acto administrativo o por una ley de aplicación directa entonces ojo son dos condiciones diferentes ¿verdad? una cosa es el incumplimiento del acto administrativo que es una pretensión es una omisión impugnable en la jurisdicción contencioso y otra es el acto administrativo en el cual ésta se origina ¿verdad? cuando es decir pueden impugnarse ante la jurisdicción ambas circunstancias primero el acto administrativo si se considera que éste adolece de alguna ilegalidad o también el incumplimiento de la disposición establecida de la obligación establecida en este acuerdo perdón en este acto administrativo puede impugnarse también ¿verdad? si es que son dos pretensiones son dos una actuación y una omisión administrativa diferente ¿verdad? con pretensiones distintas y además con causas procesales distintos en sede jurisdiccional ¿verdad? los actos administrativos se impugnan a través de un proceso ordinario común o abreviado y la inactividad de la administración pública se impugna en sede jurisdiccional a través de un proceso especial de inactividad ¿verdad? también deben distinguirse los actos administrativos de los contratos administrativos ¿verdad? son dos circunstancias diferentes jurisdiccionalmente los contratos administrativos ahora representan una pretensión propia autónoma en la cual puede conocerse no solamente de los actos adjudicatorios de los actos sancionatorios del contrato mismo ¿verdad? y pues del cumplimiento o no de los contratos administrativos ¿verdad? ojo que también debe distinguirse entre lo que son los incumplimientos contractuales y los incumplimientos constitutivos de inactividad ¿verdad? es importante distinguirlo ¿verdad? entre ellos la inactividad proviene de incumplimientos de actos administrativos o de normas de aplicación directa no proviene la inactividad no proviene de incumplimientos de contratos administrativos ¿verdad? el incumplimiento de contratos administrativos judicialmente debe de ventilarse como una pretensión de contratos administrativos no como una pretensión de inactividad ¿verdad? el incumplimiento de obligaciones contractuales es decir establecerse un contrato administrativo no pueden ventilarse a través de la pretensión de inactividad de la administración pública porque la obligación surge de un contrato administrativo no surge de un acto o de una ley de aplicación directa como lo establece el artículo 6 LJ0 ¿verdad? y por último es necesario distinguirlo entre lo que son las actuaciones y omisiones de los concesionarios ¿verdad? que también son impugnables ¿verdad? pero platicábamos ya antes de el debate que todavía existe ¿verdad? en cuanto al otorgamiento de la calidad de acto administrativo a las actuaciones de los concesionarios bien y pues para terminar el tema de los actos administrativos hablaremos de forma muy sucinta de lo que son de lo que es la eficacia del acto administrativo la eficacia y ejecución del acto administrativo pues bien de manera muy sucinta debemos decir que los actos administrativos están revestidos de una presunción de validez o de una presunción de perdón de legalidad como se suele expresar ¿verdad? es decir los actos administrativos se presumen legales se presumen válidos desde el momento de su otorgamiento solamente puede tenerse por ilegal o inválido cuando haya existido una previa declaración por parte de la autoridad jurisdiccional correspondiente ¿verdad? si es que los requisitos de validez del acto ya lo hemos visto ¿verdad? requisitos subjetivos objetivos y formales ¿verdad? Todo acto administrativo ¿verdad? se presume legal ¿verdad? y esto es en virtud del principio o de la prerrogativa de autotutela de la cual goza la administración pública ¿verdad? este principio de autotutela es esa potestad ese privilegio del cual goza la administración pública para poder tomar sus propias decisiones ¿verdad? y ejecutarlas por sí mismo sin necesidad de que deba mediar la tutela jurisdiccional sin la necesidad de que exista un juez que le que le habilite sin que exista un juez quien afecte los derechos de los particulares imponiendo una multa afectando el patrimonio de los particulares al imponerse al imponerse de una multa ¿verdad? esto lo puede hacer directamente la administración pública sin que requiera del pronunciamiento de un juez ¿verdad? hay una presidencia casi absoluta de la tutela jurisdiccional para el ejercicio de todas sus competencias pues eso es la autotutela de la cual goza la administración pública ¿verdad? es es esa presunción de legalidad de la cual gozan los actos administrativos es decir la administración pública como decíamos prescinde total ¿verdad? y absolutamente de la tutela judicial ¿verdad? arrogándose para sí ¿verdad? la capacidad de incluso imponer penas como hemos dicho por sí por sí por sí mismas ¿verdad? ¿verdad? sin necesidad de el auxilio o la tutela judicial y ¿verdad? en cuanto en cuanto a la eficacia de los actos administrativos vemos cómo ¿verdad? precisamente los actos administrativos son eficaces es decir son capaces de desplegar todos sus efectos desde el momento en que se cumplen todos los requisitos necesarios de validez del mismo ¿verdad? la eficacia los actos administrativos producen despliegan todos sus efectos es decir son eficaces desde el momento de su emisión ¿verdad? con base en la presunción de legalidad de los actos administrativos se han puesto los casos de actos de favorable en cuyo caso es necesaria ¿verdad? la comunicación previa es decir la notificación previa de los actos administrativos claro hay supuestos especiales de eficacia es decir no todos los actos administrativos son eficaces de manera directa ¿verdad? en cuanto se pronuncia ¿verdad? hay algunas supuestos especiales ¿verdad? que detienen retienen mejor dicho la eficacia de los actos administrativos eso está previsto en el artículo 26 ¿verdad? como por ejemplo cuando se trate de actos que requieren notificación ¿verdad? o cuando cuando se necesite de la convalidación del acto administrativo por parte de un superior jerárquico o la autorización del acto de la de la emisión del del acto ¿verdad? este o también ¿verdad? cuando se fuge en el mismo texto del acto administrativo ¿verdad? la necesidad de aguardar algunos supuestos para que pueda despegar todas su eficacia ¿verdad? cuando necesiten decíamos la aprobación de un de un superior jerárquico los supuestos de eficacia ¿verdad? decíamos cuando están establecidos en el acto administrativo etcétera ¿no? también hay unos supuestos especiales de de eficacia de los actos administrativos cuando se trate de otorgar eficacia retroactiva de los actos administrativos hay actos administrativos que que pueden producir efectos temporales de forma retroactiva por norma por regla actos administrativos son eficaces del momento en que estos son pronunciados es decir desde ese momento en adelante se empieza a pagar la atención se empieza a ejecutar la sanción etcétera sin embargo hay condiciones particulares que permiten que ese acto administrativo pueda surtir efectos de manera retroactiva son para casos muy limitados y bajo supuestos muy específicos ¿verdad? así podemos hablar de cuando se trate de actos favorables en primer lugar por norma siempre deben de tratarse de actos favorables y pues cuando los opuestos de hechos hayan preexistido al momento hayan ya existido al momento al que se retrotrae la eficacia del acto y siempre con ello no se lesionen otros derechos legítimos de otros ciudadanos de otras personas entonces solamente los supuestos pueden otorgarse eficacia retroactiva actos favorables que al momento en que se haya producido se retrotraigan los efectos se hayan producido todos los supuestos por ejemplo el otorgamiento de una pensión por ejemplo yo pues queje pasar dos o tres años ¿verdad? sin pedir pensión pública voy a la institución correspondiente y pues acredito que cumplí la edad y cumplí el tiempo de servicio tres años atrás ¿verdad? y por tanto la administración pública puede emitir ese acto de otorgamiento de pensión con efectos retroactivos ¿verdad? porque se trata de un acto favorable que al momento al que se retrotrae ya se habían cumplido todos los presupuestos de ley y además que con ese acto no se produce ningún agravio para terceros y por último lo que es ya la ejecutoriedad de los actos administrativos hemos visto la la eficacia o ejecutividad de los actos administrativos los actos administrativos son ejecutivos eficaces ¿verdad? desde el momento de su pronunciamiento ¿verdad? es el la posibilidad de desplegar todos sus efectos de ser eficaz vinculante o exigible ¿verdad? desde su pronunciamiento pero una cosa es que la administración pública tenga esa autotutela declarativa ¿verdad? que es la autotutela declarativa la posibilidad de emitir sus propios actos sin necesidad de que medie tutela judicial ¿verdad? pero ¿verdad? requiere necesita y tiene cuenta además con una autotutela ejecutiva es decir la autotutela de la que hablábamos de la cual goza la administración pública no solamente es una autotutela declarativa sino también una autotutela ejecutiva es decir la administración pública tiene la capacidad de emitir actos administrativos de manera eficaz que puedan surtir efectos de manera inmediata pero también tiene la posibilidad de ejecutarlos y hacerlos ejecutar ella misma incluso en contra de la voluntad de sus destinatarios incluso en contra de la voluntad de los administrados es decir esa es una me atrevería a decir la más importante expresión de la prerrogativa de autotutela de la cual goza la administración pública es decir de esta autotutela ejecutiva es decir según esta y lo previsto en el artículo 30 de la LPA los actos administrativos son ejecutorios se pueden ejecutar forzosamente desde el momento en que se cumplen todos los requisitos de eficacia es decir pueden ejecutarse directamente por la administración pública para esto pueden no ejecutarse los actos administrativos verdad cuando pues exista una medida cautelar verdad interpretada en la propia sociedad administrativa principalmente ante el juez verdad si el juez de lo contencioso administrativo emitió una medida cautelar verdad por decir algo suspendió la ejecución del acto administrativo impugnado pues entonces eso suspende la potestad de la administración pública perdón para ejecutar ese acto también cuando se trate de actos de naturaleza sancionatoria verdad cuando se trate o de imposición de una de una obligación líquida verdad en contra de los particulares verdad este no es posible no es posible ejecutarlo verdad a menos que ellas se hayan agotado la vía administrativa es decir haya causado estado en sede administrativa solamente en esos casos pueden ejecutarse cuando haya alcanzado estado en sede administrativa cuando pero únicamente pero únicamente ojo cuando se trate de actos sancionatorios o de actos que ponen obligaciones líquidas que imponen obligaciones líquidas en esos casos verdad esos actos administrativos actos desfavorables solamente pueden ejecutarse de manera coactiva cuando se trate ya de actos firmes al menos en sede administrativa verdad si adquirió estado si ese acto administrativo en que se le impone la sanción o se le impone la obligación de restitución económica o la sanción económica verdad este adquirió si ese acto administrativo adquirió estado de firmeza en sede administrativa verdad puede llegarse a ejecutar sin embargo sin embargo si esa si esa ejecución empezó verdad esta puede todavía interrumpirse o suspenderse si es que acaso un juez otorga una medida cautelar de lo contrario es decir si no hay una medida cautelar otorgada o dictada por el juez contencioso ese acto de ejecución puede seguirse realizando verdad también pues se suspende la ejecución cuando la ley así lo disponga verdad cuando requiere la aprobación de otro acto administrativo de otro órgano perdón y hay que tener en cuenta que todo acto administrativo para que pueda ejecutarse debe de tener su fundamento en un acto administrativo es decir todos estos actos de ejecución que como ya hemos visto son hechos administrativos son actuaciones materiales de la administración pública son actos de ejecución todos estos actos de ejecución hechos administrativos actuaciones materiales de ejecución todos estos son meramente actos ejecutores que para que su ejecución valga la redundancia sea legal debe estar precedido debe tener su fundamento jurídico en un acto administrativo verdad que le sirva de fundamento de lo contrario de lo contrario todas estas actuaciones de ejecución todas estas actuaciones materiales dejarían de ser actuaciones de ejecución y pasarían de ser vía administrativa es decir vía administrativa que de suyo es ilegal toda actuación material que no tenga su fundamento jurídico en un acto administrativo es vía de hecho y es de suyo siempre en todo caso ilegal siempre vía de hecho siempre es ilegal bien y la potestad ejecutoria de la de la administración es cuando ella puede ejecutar decíamos todos sus actos aún en contra de la voluntad de los destinatarios verdad salvo algunas excepciones salvo algunas excepciones que que ya veremos es decir la administración pública verdad algunas consideraciones importantes a tener en cuenta la administración pública pues no podrá iniciar ningún acto de ejecución material de resoluciones que limiten derechos de particulares sin que previamente exista una resolución que le sirva de fundamento artículo 30 además toda actuación material de ejecución lo que les decíamos para toda toda actuación material de ejecución debe tener siempre como fundamento un acto administrativo pero además verdad debe de sujetarse a los límites que establecen esos actos administrativos así por ejemplo si este qué decirle se inhabilitó al contratista para participar en procesos de compra pública por un periodo de tres años pues solamente por tres años debe de inhabilitarse es decir por tres años debe de estar en este en los registros de la DINAC verdad solamente por tres años y no por cuatro y no por cinco en esos casos si la inhabilitación se extiende hasta los cinco años se trata de una actuación material que tiene su fundamento sí en un acto administrativo sancionador pero que lo está se está siendo ejecutado en exceso porque el acto solamente estableció tres años de sanción y esta se está ejecutando por cinco años ahí hay una vía de hecho verdad y siempre que haya una actuación material el interesado puede ir a la administración pública a exigir que se le otorgue una constancia escrita verdad de los actos que están afectando siempre verdad tengámoslo presente si necesitamos saber si en verdad hay un acto administrativo si hay una sanción que se me ha impuesto etcétera lo mejor es ir a la administración pública al órgano competente y pedirle verdad que se nos comunique por escrito la resolución verdad si es que la administración pública siempre tiene esa potestad de ejecutoriedad de sus actos administrativos verdad sin embargo esta posibilidad de ejecutar actos administrativos por la propia administración se ve menguada cuando con el acto se impone una obligación que deba ser cumplida exclusivamente por el administrador decirle que pinte que salte que pague verdad la administración pública no puede llegar meterle la mano en el bolsillo verdad o extraer el dinero de su cuenta bancaria no puede hacerlo para ser verdad este en esos casos particulares son los únicos en los cuales necesita de la tutela judicial cuáles son esos casos cuando se trate de ejecución sobre el patrimonio los actos administrativos verdad que verse sobre la ejecución del patrimonio verdad deben de siempre ser autorizados por autoridad judicial particularmente un juez de lo civil y mercantil verdad a través de un proceso de ejecución verdad no un proceso ejecutivo o con los actos administrativos no se ejecutan verdad a través de procesos ejecutivos verdad un proceso declarativo ejecutivo no los actos administrativos se ejecutan verdad directamente a través de un proceso de ejecución verdad ya hubo una ejecución directa y forzosa un proceso de ejecución y un proceso ejecutivo el título de ejecución es la certificación del acto verdad en el que se impone la multa se impone la obligación de restitución de pago etcétera verdad entonces esa es la forma de ejecutar los actos que versan sobre el patrimonio vía civil pues de los civil y mercantil competente verdad cuyo acto de ejecución verdad es la certificación del acto también la adjudicación porzosa verdad que es otra forma de ejecución que siempre verdad vía civil vía juez de los civil la ejecución sustitutiva verdad que es cuando no cumplió por ejemplo es muy frecuente en la contratación pública no cumplió con un cometido verdad y se selecciona a otro contratista para que cumpla etcétera esa es la ejecución sustitutiva y la compulsión directa sobre las personas es decir cuando se invade lo más íntimo de la persona por ejemplo en estas campañas de vacunación la administración pública el ministerio de salud puede decir esa obligación para todos los ciudadanos del municipio de san salvador vacunarse en contra de la influencia a fin de prevenir la diseminación del virus cualquier cosa esa es una compulsión directa sobre las personas y esas son las formas de ejecución de los actos administrativos y pues finalmente en dos minutos perdón veremos lo que son los actos perdón la forma de control judicial de los actos administrativos verdad muy sucintamente podemos decir verdad que la jurisdicción contencioso administrativa es aquella verdad por la cual de acuerdo al artículo uno de la LJCA pues es aquella en la cual pueden deducirse las pretensiones relativas de las actuaciones o omisiones de la administración pública sujetas al derecho administrativo actuaciones o omisiones de la administración pública sujetas al derecho administrativo así dentro de esta jurisdicción encontramos una serie de actuaciones o omisiones que pueden impugnarse dentro de las cuales encontramos los actos administrativos los contratos administrativos como veíamos la actuación material constitutiva de vía de hecho no toda actuación material sino solamente que es constitutiva de vía hecho las actuaciones de los concesionarios y la responsabilidad patrimonial de la administración pública en cuanto a actos administrativos que es lo que a nosotros nos interesa de acuerdo al artículo 4 LJCA pueden ser actos expresos táxicos y presuntos vimos ya como se pueden identificar cada uno de estos actos administrativos según la tipología de su forma de expresión o manifestación expresos cuando son claros precisos manifiestos en cuanto a la voluntad de la administración pública generalmente escritos pero no siempre los presuntos son los producidos por silencio administrativo y los clásicos son aquellos que están implícitos en otros actos administrativos en otras actuaciones que la administración pública ¿verdad? vimos cómo pueden impugnarse en sede jurisdiccional los actos de trámite ¿verdad? en principio solamente pueden impugnarse los actos definitivos es decir aquellos que definen la situación jurídica del administrado es decir aquellos que afectan o lideran ¿verdad? los derechos de los particulares solamente esos actos decisorios pueden impugnarse los de trámite es decir todos los que son previos a este acto decisorio solamente pueden impugnarse cuando se trate de actos de trámite cualificado ¿verdad? este la las pretensiones deducibles ¿verdad? cuando se trata de actos administrativos que es lo que ahora nos interesa ¿verdad? es la declaratoria de ilegalidad es lo que yo le voy a lo que pretendo del juez ¿verdad? la declaración que pretendo del juez es que se declare la ilegalidad de ese acto administrativo que estoy impugnando y que por tanto se anule ¿verdad? se anule el acto administrativo ¿verdad? y por supuesto el reconocimiento de una actuación jurídica individualizada ¿verdad? y que se adopten las medidas necesarias para su pleno restablecimiento y en caso de actuación material constitutiva de hecho que se declare ilegal es de suyo basta comprobar que hay una vía de hecho para que se declare la ilegalidad de la misma siempre toda vía de hecho todo acto material sin acto administrativo previo que le sirva de fundamento es ilegal siempre entonces es lo que se pide ¿verdad? y también por supuesto en ese mismo caso también que se declaren se tomen las medidas necesarias para el restablecimiento de los derechos de la situación jurídica individualizada que se ha reconocido entonces eso es lo que debe de pedirse ante el juez ¿verdad? en caso de la impugnación de actos administrativos ¿verdad? este sobre la los actos administrativos sobre la revisión de los actos administrativos pues hay dos vocablos dos voces que suelen confundirse ¿verdad? lo que son la revocación de actos y la anulación de actos administrativos ¿verdad? la revocación para distinguirles entre entre ellas pues hay dos grandes corrientes ¿verdad? una corriente especialmente subjetiva que dice que la revocación de los actos es aquella que corresponde hacer únicamente a la administración pública y la anulación es aquella que corresponde a los jueces contencidos o administrativos ¿verdad? entonces se revoca la administración pública y anulan los jueces este es el criterio que básicamente asume nuestra normativa nuestro sistema normativo retoma este criterio y hay otro que centra la diferencia entre la revocación y la anulación de los actos administrativos según estos sean actos favorables o desfavorables que los únicos que pueden revocarse son los actos administrativos favorables y los que deben de anularse son los actos desfavorables ¿verdad? es decir centra la distinción entre la calidad ¿verdad? del acto administrativo que se pretenda eliminar ¿verdad? si es un acto favorable se habla de revocación y si es un acto desfavorable se habla de anulación de los actos administrativos ¿verdad? las pretensiones excluidas de los actos administrativos perdón del proceso o de la jurisdicción contencioso se excluyen las pretensiones derivadas de actos que han sido consentidos expresamente ¿verdad? ejemplo típico son las multas de tránsito ¿verdad? decíamos como en el procedimiento sancionador en materia de tránsito el agente de tránsito no es material ni formalmente quien me impone la sanción eso es lo que muchos creemos pero no es así lo que me entrega es una esquela de notificación para que yo comparezca a hacer uso de mi derecho de defensa y diga no mire yo no estaba ahí no era mi carro etcétera etcétera ¿verdad? me comparezca la administración a ejercer mi defensa ¿verdad? sin embargo eso no lo hacemos ¿verdad? porque pensamos que esa es la la sanción tan así tan así que nosotros podemos ir a un banco ¿verdad? o incluso no sé si de forma telemática puede hacerse vamos a un banco y pagamos en él la multa es decir lo que pensamos que es una multa que solamente es una esquela de notificación entonces cuando nosotros pagamos la futura multa que todavía no nos ha sido impuesta cuando pagamos con esa esquela de notificación estamos consintiendo expresamente la multa que me iban a imponer o que me van a imponer ¿verdad? es una una se trataría entonces esa multa impuesta con posteridad pasaría a ser un acto consentido expresamente de forma tal que si yo ya pagué la multa no puedo ir luego al juez a impugnar esa sanción no puedo ir ¿por qué? porque ya consentí con la empresa ese acto administrativo tampoco pueden impugnarse los actos después de los cuales no se hubiera agotado la vía administrativa aquellos actos reproductores o confirmatorios de actos previos al margen de la vía administrativa tampoco pueden impugnarse y bueno acciones civiles tampoco los intereses actos administrativos ¿verdad? en el proceso pues intervienen las partes terceros y la fiscalía la legitimación activa pues corresponde ¿verdad? a las personas naturales jurídicas que sean titulares de un derecho subjetivo ¿verdad? o interés legítimo que consideren impugnado las acciones y formaciones para la defensa de intereses difusos o generales etcétera ¿verdad? la postulación preceptiva que es obligatoria la legitimación es para pasiva me refiero es para quien pronunció el acto administrativo ¿verdad? este ¿verdad? y los órganos jurisdiccionales dentro de la jurisdicción contenciosa son perdón son los jueces de lo contencioso administrativo que los jueces las cámaras y la sala ¿verdad? este los jueces conocen de todos los procesos contencioso administrativo cuya cuantía no exceda de los 500 mil dólares de 500 mil dólares para abajo el competente se puede de lo contencioso y va a conocer en proceso común si la cuantía es de 250 a 500 si es de 250 mil dólares hacia abajo en proceso abreviado los criterios de competencia etcétera va a conocer las cámaras de las cuantías superiores a los 500 mil dólares o cuando el emisor del acto administrativo sea un funcionario de elección derivada ¿verdad? o un funcionario de elección de segundo grado los que eligen el órgano legislativo ¿verdad? los magistrados excepto los magistrados de la Corte Suprema ¿verdad? excepto los magistrados de la Corte Suprema los magistrados de Corte de Cuentas el Fiscal General el Procurador General de la República los magistrados del Tribunal de la Corte Suprema Electoral ¿verdad? todos los actos administrativos que ellos emitan ¿verdad? van a ser juzgados por las cámaras y las salas perdón y por supuesto la cámara va a conocer en apelación de los recursos indepuestos en contra de las sentencias emitidas por los jueces ¿verdad? y la sala que va a conocer principalmente de los procesos en única instancia ¿verdad? de los procesos iniciados en contra de los actos administrativos que emitan o pronuncien los titulares de los principales los tres principales órganos del Estado es decir el presidente y vicepresidente de la República el presidente de la Asamblea Legislativa los diputados los magistrados salas y corte pleno ¿verdad? los actos que emitan estos tres órganos fundamentales van a ser conocidos por la sala de lo contencioso y además esta va a conocer en apelación de las sentencias pronunciadas por cámara cuando la cámara actúe como tribunal de afeministancia ¿verdad? y este con esto dos temas más terminamos ¿verdad? los requisitos de procesabilidad ¿verdad? que son para impugnar actos administrativos es necesario cumplir ciertos requisitos primero agotar la vía administrativa el agotamiento de la vía y el plazo para deducir pretensiones luego para el caso de inactividad y lesividad hay otros requisitos de procesabilidad pero a lo que nos interesa es que son administrativos para acudir al recurso contencioso es necesario antes como requisito de procesabilidad agotar la vía administrativa y por supuesto presentar la demanda o deducir la pretensión dentro del plazo general de 60 días ¿verdad? en cuanto al agotamiento de la vía administrativa de acuerdo al artículo 191 del EPA esta se agota en primer lugar con el propio acto cuando de acuerdo a la ley especial con ese acto administrativo se agota la vía administrativa por ejemplo sea la primera decisión que tome la administración pública otorgando un permiso o imponiendo una sanción ¿verdad? cuando la ley especial diga que con ese acto no admite recurso o también diga que con ese acto mismo se agota la vía administrativa pues como él se agota cuando expresamente así lo disponga la ley especial con el propio acto se agota la vía administrativa segundo con el acto administrativo que resuelve el recurso de apelación del acto ordinario ¿verdad? o del ingenio ¿verdad? con el acto que resuelve el recurso de apelación ¿verdad? que tiene que ser emitido por el superior pedáctrico o por un órgano distinto ¿verdad? pues entonces con ese acto administrativo se agota finalmente la vía administrativa ¿verdad? este y los plazos para deducir pretensiones ¿verdad? en cuanto a actos administrativos en general para todas las pretensiones deducibles ante la jurisdicción contencioso es de 60 días 60 días que empiezan a contarse a partir de la notificación del acto administrativo y cuando se trate de un acto presunto es decir de un acto configurado vía silencio administrativo a partir de la configuración de ese silencio administrativo a partir del día siguiente de la notificación de ese acto administrativo ¿verdad? y para concluir el procedimiento perdón el proceso judicial ¿verdad? en sede contencioso se ventila bajo esta línea de tiempo ¿verdad? hay una presentación de la demanda que debe hacerse dentro de los 60 días posteriores a la notificación del acto o a la configuración del silencio administrativo los la demanda debe cumplir todos los requisitos del artículo 34 ¿verdad? se hacen prevenciones y se aclara y se sana la demanda esta se admite una vez admitida se emplaza a la autoridad este demandada se emplaza se le otorga el plazo para contestar demanda luego se convoca una en donde se se hacen se llama la conciliación ¿verdad? y además se hacen las alegaciones iniciales y se hace todo el ofrecimiento determinación y admisión de la prueba la cual ya únicamente se va a producir en la siguiente audiencia que es la audiencia aprobatoria luego de la cual se emite sentencia ¿verdad? esta es la línea general del proceso contencioso administrativo en general este este es el proceso común y luego está el proceso abreviado que es el mismo proceso común con una unificación de actuaciones procesales en una sola audiencia ¿verdad? es la acumulación de actuaciones lo que antes se hacía en dos audiencias en la inicial y en la aprobatoria en el proceso abreviado se hace en una audiencia única luego de lo cabal se emite sentencia ¿verdad? esto es todo en cuanto podemos conversar esta mañana ¿verdad? respecto de los actos administrativos pues espero haya haya sido suficientemente claro pues hayamos cumplido con el cometido de esta jornada y pues estamos abiertos no sé amigos si tenemos algún pequeño plazo para algunas preguntas comentarios que pueden hacer bueno no no hay preguntas así porque ya pasamos un poquito bueno no sé quizás daríamos por ahí está licenciado Oscar Reyes si amigo ya tienen acceso al micrófono licenciado Oscar Reyes solo solo darle click al micrófonito licenciado Reyes para que pueda hacer uso de la palabra bueno este tiene problemas licenciado colega o también la licenciada Flor López que tiene habilitado ya el micrófono colegas somos todos ellos bien quizás hay algún problema verdad bueno si no hay más que se plenda plenda solana está también pidiendo la palabra es que deben activar también su micrófono ahí está ya la licenciada Martínez María Cristina María Cristina cuánto gusto somos todos ellos habrá algún problema técnico por ahí sí sí porque no no le escuchamos a cabrera también estaba pidiendo el uso de la palabra ahorita vamos a habilitar joana cabrera ya tiene acceso al micrófono joana cabrera solo habilita el micrófono y ahí ya puede comenzar a hablar buenos días buenos días licenciado buenos días ponente es en relación a lo de los procesos administrativos sancionadores de conformidad a la LPA tengo tengo una pregunta en el caso de iniciarse un proceso por la instancia competente para instruirlo debidamente y posteriormente emitir la recomendación y si esta persona estuvo sujeta en esa área laborando es competente para poder conocer de esos hechos quien va a emitir la recomendación gracias entiendo será una un acto derivado del ejercicio de la protestada sancionadora de la administración pública en particular puedo entender de la de la de la función disciplinaria de la administración pública en la cual se pretende sancionar se pretende sancionar a un servidor público que está destacado en el propio sector en el propio departamento podríamos decir de el ente sancionador pues en general en general la protestada disciplinaria en términos generales se otorga a los jefes de a los jefes de área a los jefes de departamento los jefes de servicio como lo denomina la ley de servicio civil y pues eso implica que pues de alguna manera exista dependencia jerárquica entre posible sancionado y sancionador verdad así es que pero es la autoridad competente basta con que sea indispensable que se trate de la autoridad competente sobre algún eventual conflicto de intereses que podría suscitarse pues me parece ahí que la responsabilidad o la obligación de salvaguardar los intereses o el buen funcionamiento de la actuación de la dependencia pues es una responsabilidad que tiene el servidor público y es lo que debe anteponer a la decisión que habrá de tomar respecto de sancionar o no alguno de sus de sus subalternos es que en principio parecería que sí es el llamado incluso el jefe de servicios es el llamado a a imponer el régimen disciplinario dentro de las dependencias bien alguien a la orden alguien más licenciada martínez joana cabrera veo por acá también ella es la que acaba de preguntar perdón 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 y en este hola 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 bueno será que habrá algún problema es que a veces tienen problemas con la con el servidor de internet o con el equipo con el cual nos están participando bueno vivarcal vivarcal ya tiene activado su micrófono puede darle click al iconito del micrófono y empezar a hablar vivarcal tiene que activar su micrófono no le responde dice bueno por aquí en el chat veo otra pregunta una pregunta que dice cuando un empleado público está siendo procesado en despido que ley se aplica la LPA o la ley de servicio civil dependerá de la infracción que se le esté atribuyendo si es una infracción de las configuradas a través de la ley de compras públicas pues ese es el procedimiento que deberá aplicarse establecido en la ley de compras públicas verdad si es un empleado por ejemplo de la misma unidad de compras públicas este pero que la infracción que se le atribuye no es de las previstas dentro de la ley de compras públicas verdad sino en la ley del servicio civil entonces aún siendo un empleado del área de compras públicas verdad la el procedimiento a seguirle es el establecido en la ley de servicio civil es que dependerá de la infracción que se le esté atribuyendo buenos días de todos hola 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 te escucha si buenos días yo tengo una consulta en el caso de que estábamos hablando de los elementos de la falta del procedimiento que para para poner un ejemplo más concreto en el caso de un destitución de un empleado en el cual no ha habido el procedimiento que la ley de los servicios civiles establece he tenido la persona la persona no pide como me diga cancelar aparte de que se le reinstale perdón aparte de que se le devuelva el dinero que pudo haber cancelado o que no pague el dinero que se le está cobrando pide un porcentaje digamos el 12% de interés anual sobre ese dinero que le estaban sobrando entonces es posible en el caso de un despido pedir este tipo de porcentaje dado a que ha habido una falta total de procedimiento ha habido una afectación totalmente en el empleado despedido destituido que no se le han cancelado los salarios caídos aparte de pedir el reinstalo del empleado como medida cautelar pedir algún cierto porcentaje al respecto de no sé si no sé si me había a explicar doctor ahora pues creo que sí creo que sí pues sí el acto del despido produjo alguna alguna desmejora patrimonial algún perjuicio patrimonial obviamente en exceso de la percepción de salarios este pues perfectamente no si si considera que que ha existido esa afectación patrimonial y además sobre todo la logra documentar en juicio puede solicitarla claro no automáticamente como como se llama como tasa o porcentaje particular verdad si no debe de acreditar el daño particular el daño patrimonial que en particular el acto administrativo le causó y entonces activar de manera conjunta la pretensión de responsabilidad patrimonial y respecto de esos intereses verdad debe manejarlo como responsabilidad patrimonial y en ese sentido acreditar todos los hechos que la ley establece para la estimación de una responsabilidad patrimonial en síntesis puede hacerlo pero debe de documentarlo y no particularmente exigirlo como un porcentaje x sino que lo que debe documentar es el agravio patrimonial que el acto administrativo le causó y plantearlo como una pretensión de responsabilidad patrimonial me pregunto por acá también que la falta de notificación en la ejecución en la ejecución de una sanción administrativa que causal acarrearía para la administración pública la falta de notificación bueno vimos la eficacia de los actos administrativos en principio tienen eficacia inmediata pero cuando se trata de actos desfavorables la eficacia se produce a partir de la notificación si esta sanción si esta sanción administrativa no ha sido notificada no ha producido ningún efecto no se ha producido ningún efecto esa es la consecuencia de la no notificación de un acto desfavorable que no produce efectos vamos a ver alguien más si no vamos a ver si encontramos por aquí alguna otra es correcto considerar las observaciones del registro de la propiedad como actos de trámite cualificado que dicen anticipadas que deciden anticipadamente el asunto de la inscripción ya que no subsanarse en tiempo se deniega la inscripción bueno este es decir es el acto decisorio pues me parece no verdad es como las prevenciones que puede hacer la administración pública puede ser un juez verdad son actos de de vero trámite que no son precisamente los que deciden el asunto ahora claro si esas observaciones no son subsanadas en forma y tiempo pues hasta entonces vendrá el acto decisorio que será y que podrá impugnar y junto con el acto decisorio que sería la no instrucción la denegación de la de la instrucción verdad junto con ese acto decisorio se podría impugnar el acto de trámite pero no puede impugnarse el acto de trámite de de forma autónoma verdad porque no ha producido él por sí mismo no ha decidido de manera anticipada la la aceptación o denegación de la instrucción se decide hasta el acto posterior bueno pues creo que vamos cerrando ya esta segunda conferencia de nuestro ciclo gracias doctor por su excelente disertación gracias a las personas por sus comentarios y nos vemos entonces el siguiente jueves sería vamos a ver acá 24 de de agosto siempre a las 9 de la mañana muchas gracias y bendiciones bueno muchas gracias nuestro trejo a usted y también por supuesto por supuesto a todos los que estuvieron acá pendientes de esta disertación y se agradezco infinitamente que tengan todos buenos días gracias igual a todos gracias a todos Gracias.